Buscando el bienestar y el acompañamiento a las familias menos favorecidas y uniendo esfuerzos para aquellas personas en las comunidades de San Marcos, con tres holladas de sancochos y actividades para los más pequeños, concluyeron una jornada diferente de su diario vivir. Muchísimas gracias a la Policía Nacional que ha estado acá con nosotros. Soy líder de acá, siempre he estado muy satisfecha con el personal que ha venido acá desde la Policía. Para la Policía Nacional, en especial la Oficina de Derechos Humanos, es placentero llegar hasta esta hermosa comunidad. Y gracias a los empresarios, a la panadería Dimo, al señor Freddy, gran comerciante de Calzado del Nororiente, por vincularse en esta noble causa y poderle traer un detalle muy humilde, pero con todo el cariño del mundo a esta hermosa comunidad. Agradecido se mostró el profesional de la Policía Nacional de Derechos Humanos, ante el apoyo recibido por personas que se suman a estas nobles causas con familias víctimas. A todas aquellas personas que siempre creen en estas nobles causas, porque gracias a ustedes que se logra el fin de venir a estas comunidades distantes, olvidadas, víctimas del conflicto. Dios los bendiga grandemente, seguimos en esta gran labor, uniendo, unificando esfuerzos institucionales, con la mesa de combatientes, líderes comunales, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos. Mil y mil gracias nuevamente. Esta labor fue posible gracias al compromiso que cada uno le pone para sumar y entregar un buen resultado ante esta noble causa.